Mi nombre es Patricia Vega Jiménez, yo soy directora del Centro de Investigación en Comunicación en la Universidad de Costa Rica y soy una frecuente usuaria del portal de la Biblioteca Nacional. Ese portal encierra un verdadero tesoro para las personas que quieren reconstruir la historia de este país. Es un verdadero tesoro no sólo para los investigadores e investigadoras académicas, también para el público en general ingresar ahí es ingresar a la historia de este país. Y viendo la historia, viendo hacia el pasado, podemos comprender el presente y proyectar el futuro. Y ese es el portal que nos abre las puertas para hacer esa tarea. La Biblioteca Nacional es una mina, una mina llena de piedras preciosas, oro y plata. Es una mina de conocimientos, es una mina que definitivamente le abre el espacio a la mente humana para insertarse en el mundo del conocimiento. La Biblioteca Nacional es, para todas las personas que la conocemos, un verdadero tesoro.